Programa Noches Bohemias de Pura Poesía, un espacio cultural y literario en la entrega del sentir de los poetas, poemos y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos, dirigido por su servidora Katia N. Varillas. Escucharán los poemas Mi madre y el aire de Alberto Cortés de Argentina, Canto de los hijos en marcha de José Eloy Blanco de Venezuela, a mi madre de José Martí de Cuba, ya era muy viejecita de José Ángel Buesa de Cuba, la madre ahora de Mario Benedetti de Uruguay, las manos de mi madre de Alfredo Espino de El Salvador, vientre y luz de Katia N. Varillas. Acompañados de las canciones Versos para mi madre de Julio Jaramillo de Ecuador, Mi amiga es mamá, anónimo. El día más hermoso, varios autores, se parece a mi mamá de Palito Ortega de Argentina y Amor de Madre de Luis Enrique Mejía Godoy de Nicaragua. Mi madre es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labios un gesto de perdón. Cuando tras larga ausencia regreso, ella me espera, me abraza como a un niño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta, lo dulce está en su alma, el llanto en el adiós. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, que hay dichoso al verla feliz en el hogar. Radiante de alegría, al lado de sus hijos, cuidando sus nietitos, qué santa que es mi madre, bendísela, sí, bendísela, Señor. Mi madre es una rosa de pétalos ajados, que guarda su perfume muy junto al corazón. Viviendo nuestra angustia, no sé lo que ha llorado, por eso al mencionarla me embargo de emoción. Mi madre como un cromo de mágica paleta, canción, dolor, ternura, de todo hay en su voz. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, y qué dichoso al verla feliz en el hogar. Tiene las manos tan llanas, que caben todas las cosas, y son sus ojos ventanas, ventanas llenas de rosas. Tiene la edad de lo eterno, desde lo eterno hasta ahora. Haciendo trampas al tiempo, cambia los días por horas. Esa mujer invicta en toda batalla, esa mujer camino, puente y muralla. Esa mujer suele llamarse ternura, quietud y don aire, silencio y bravura. Las alas del aire, mi madre y el aire. Tiene la paz de los justos, inalterable a las penas, que nunca faltan, incluso cuando son penas ajenas. Tiene el afán de la abeja y un corazón de paloma, que si se asoma una queja, nadie la ve que se asoma. Esa mujer, posada, luz y vitualla. Esa mujer entera donde las haya. Esa mujer responde al nombre de luna, remanso y don aire, arena y espuma. Las alas del aire, mi madre y el aire. Música Música Yo tengo una amiga que es dulce y coqueta, que es toda ternura, que es sensacional. Que todo me explica, que a veces me arreta, que nunca está quieta, mi amiga es mamá. Música Sí señor, mi amiga es mamá. Sí señor, mi amiga es mamá. Cocina y en cera, también la he vi plancha, que son su descanso, de aguja y dedal. Arregla la ropa cuando se me engancha, y todas las manchas las saca mamá. Música Quiero regalarte mami porque hoy es tu día, mi mejor canción. Abrazarte y darte un beso por todas las fuerzas de mi corazón. Música Por tener en ti una amiga al estar contigo, sé que estoy mejor. Y me siento protegida por mi garicia que me da tu amor. Música No hay nadie en el mundo mejor que mi amiga, que existe la vida, que me quiere igual. Música Mamita es un ángel que a nada me obliga, que Dios te bendiga, querida mamá. Sí señor, mi amiga es mamá. Sí señor, mi amiga es mamá. Música Quiero regalarte mami porque hoy es tu día, mi mejor canción. Abrazarte y darte un beso por todas las fuerzas de mi corazón. Música Por tener en ti una amiga al estar contigo, sé que estoy mejor. Música Y me siento protegida por las mil caricias que me da tu amor. Música Quiero regalarte mami porque hoy es tu día, mi mejor canción. Abrazarte y darte un beso por todas las fuerzas de mi corazón. Música Por tener en ti una amiga al estar contigo, sé que estoy mejor. Música Madre, si me matan, que no venga el hombre de las sillas negras, que no vengan todos a pasar la noche rumiando pesares, mientras tú me lloras. Música Que no esté la sala con los cuatro cirios y yo en una urna mirando hacia arriba, que no estén las mesas llenas de remedios, que no esté el pañuelo cubriéndome el rostro, que no venga el mozo con la tarjetera, ni cuelguen las flores de los candelabros, ni estén mis hermanas llorando en la sala, ni estés tú sentada con tu ropa nueva. Madre, si me matan, que no venga el hombre de las sillas negras. Lléname la casa de hombres y mujeres que cuenten el último amor de su vida, que ardan en la sala flores impetuosas, que en dos grandes copas quemenme la leuca, que toquen violines el sueño de Schumann, los frascos rebosen de vino y perfumes, que me miren todos, que se digan todos, que tengo una cara de soldado muerto. Lléname la casa de flores regaladas como en una selva, déjame en tu cuarto, cerca de tu cama, con mis cuatro hermanas, hagamos consejo, tenme de la mano, tenme de los labios como aquella noche de mi padre muerto, y al cabo, dormidos iremos quedando uno con su muerte y otro con su sueño. Madre, si me matan, que no venga el coche para los entierros con sus dos caballos gordos y pesados, como de levita, como del gobierno. Que si traen caballos, traigan dos potrillos finos de cabeza, delgados de remos, que vayan saltando con claros relinchos, como si apostaran cuál llega primero. Que parezca, madre, que voy a salirme de la caja negra y a saltar al lomo del mejor caballo y a volver al fuego. Madre, si me matan, que no venga el coche para los entierros. Madre, si me matan y mueren los bosques o en mitad del llano, pide a los soldados que te den tu muerto, que los labradores y las labradoras y tú y mis hermanas, derramando flores. Hasta un pueblo manso se lleven mi cuerpo. Que con unos juncos hagan hangarillas, que pongan mastranto y hojas y cayenas, y que así me lleven hasta un cementerio con cerca de alambres y enredaderas. Y cuando pasen los años, tráeme a mi pedazo junto al padre muerto, y allí que me pongan donde a ti te pongan, en tu misma fosa y a tu lado izquierdo. Madre, si me matan, pide a los soldados que te den tu muerto. Madre, si me matan, no me entierres todo. De la herida abierta, sácame una gota, de la honda melena, sácame una trenza. Cuando tengas frío, quémate en mi brasa. Cuando no respires, suelta mi tormenta. Madre, si me matan, no me entierres todo. Madre, si me matan, ábreme la herida. Ciérrame los ojos y tráeme un pobre hombre de algún pobre pueblo, y esa pobre mano por la que me matan, pólmela en la herida por la que me muero. Llora en un pañuelo que no tenga encajes, pólme tu pañuelo bajo la cabeza, triste todavía por las despedidas del último sueño, bajo la cabeza como casa sola, densa, de un perfume de inquilino muerto. Si vienen mujeres, diles sin sollozos, si hablara, qué lindas cosas te diría. Ábreme la herida, ciérrame los ojos, y una palabra, justicia, escriban sobre la tumba, y un domingo, con sol afuera, vengan la madre y las hermanas y sonrían a la hermosa tumba, con nartos violetas y helechos de agua, y hombres y mujeres del pueblo cercano, que digan mi nombre como de su casa, y alcen a los cielos cantos de victoria madre, si me matan. ¡Gracias! En una casita chiquita y muy blanca, camino del puerto de Santa María, Habita una vieja, muy buena y muy santa, muy buena y muy santa, que es la madre mía, y maldigo hasta la hora en que yo la abandoné, a pesar de sus consejos, no me quise convencer. ¡Gracias! Ella me lleva en el alma y tú en la imaginación, tú me miras con los ojos, ella con el corazón, lo tuyo es capricho, pura vanilla, lo de ella es cariño, cariño verdad. De quién fue la culpa, no quiero saberlo, no sé si fue tuya o fue de la suerte, o fue culpa mía por no comprenderlo, en vez de olvidarte, penaba por verte, anda y vete de mi vera, si te quieres comparar, con aquella vieja santa, que está ciega de llorar. Ella me lleva en el alma y tú en la imaginación, tú me miras con los ojos, ella con el corazón, lo tuyo es capricho, pura vanilla, lo de ella es cariño, cariño verdad. Madre del alma, madre querida, son tus natales, quiero cantar, porque mi alma de amor henchida, aunque muy joven, nunca se olvida, de la que vida me hubo de dar. Pasan los años, vuelan las horas, que yo a tu lado no siento ir, por tus caricias arrobadoras, y las miradas tan seductoras, que hacen mi pecho fuerte latir. A Dios yo pido constantemente, para mis padres, vida inmortal, porque es muy grato, sobre la frente, sentir el roce de un beso ardiente, que de otra boca nunca es igual. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya era muy viejecita, y un año y otro año, se fue quedando sola con su tiempo sin fin, sola con su sonrisa de que nada hace daño, sola como una hermana mayor en su jardín. Se fue quedando sola con los brazos abiertos, que es como crucifican los hijos que se van, con su suave manera de cruzar los cubiertos, y aquel olor a limpio de sus batas de olado. Déjenme recordarla con su valse del piano, como yéndose un poco con lo que se le fue, y con qué pesadumbre se mira la mano cuando le tinteneaba su taza de café. Se fue quedando sola, sola, sola en su mesa, en su casita blanca y en su lento sillón. Y si alguien no conoce qué soledad es esa, no sabe cuánta muerte cabe en un corazón. Y diré que en la tarde de aquel viernes con rosas, en aquel hasta pronto, que fue un adiós final, aprendí que unas manos pueden ser mariposas, dos mariposas tristes volando en su portal. Sé que murió de noche, no quiero saber cuándo. Nadie, nadie estaba con ella, nadie cuando murió. Ni su hijo Guillermo, ni su hijo Fernando, ni el otro, el vagabundo sin patria, que soy yo. El día más hermoso es hoy el de mi madre y vengo a saludarla con ansias y emoción. Perdonen si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ya se merezca el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla decirle con el alma felicidad mamá. Mi niño le prometí riquezas tenerla como reina con lujo y esplendor. Mi vida ha sido siempre dura y solo su ternura la llevo en mi canción. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ya se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma felicidad mamá. pero no se me da la luz. Que no se me ha le prometí riqueza, Prometí riqueza, tenerla como bella, con lujo y esplendor. Mi vida, ha sido siempre dura, y toda mi verdura, la llevo en mi canción. Oh, camino hacia su casa, con un pequeño obsequio, aunque ya se merece, el mundo hay mucho más. En este día hermoso, yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá. En este día hermoso, yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá. Las manos de mi madre, de Alfredo Espino de El Salvador. Manos las de mi madre, tan acariciadoras, tan de seda, tan de ella, blancas y bienhechoras. Solo ellas son las santas, solo ellas son las que aman, las que todo prodigan y nada me reclaman. Las que por aliviarme de dudas y querellas, me sacan las espinas y se las clavan en ellas. Para el ardor ingrato de recónditas penas, no hay como la frescura de esas dos azucenas. Ellas, cuando la vida deja mis flores mustias, son dos milagros blancos, apaciguando angustias. Y cuando del destino me acosan las maldades, son dos alas de paz sobre mis tempestades. Ellas son las celestes, las milagrosas ellas, porque hacen que en mi sombra me florezcan estrellas. Para el dolor, caricias, para el pesar, unción, son las únicas manos que tienen corazón. Rosal de rosas blancas, de tersuras eternas, aprended de blancuras en las manos maternas. Yo que llevo en el alma las dudas escondidas, cuando tengo las alas de la ilusión caídas, Las manos maternales aquí en mi pecho son, cómodos a las quietas sobre mi corazón. Las manos de mi madre saben borrar tristezas. Las manos de mi madre perfuman con terneza. Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más. Todo eso se parece, se parece a mi mamá. Ese pájaro que canta, ese río que se va, todo eso se parece, se parece a mi mamá. En el mundo no hay ternura que se pueda comparar, cuando se oye dulcemente su cantar. La frescura de su voz, el encanto de su andar, todo eso hace a mi felicidad. Esa rosa que despierta, ese sol que brilla más. Todo eso se parece, se parece a mi mamá. La, 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 la. Se parece a mi mamá. En el mundo no hay ternura que se pueda comparar, cuando se oye dulcemente su cantar. La frescura de su voz, el encanto de su andar, todo eso hace a mi felicidad. Esa flor que están haciendo, ese sol que brilla más. Todo eso se parece, se parece a mi mamá. ¡Mamá! ¡Venga! La, 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 la Doce años atrás, cuando tuve que irme, dejé a mi madre junto a su ventana, mirando la avenida. Ahora la recobro, solo con un bastón de diferencia. En doce años transcurrieron ante su ventanal algunas cosas, desfiles y redadas, fugas estudiantiles, muchedumbres, puños rabiosos y gases de lágrimas, provocaciones, tiros lejos, festejos oficiales, banderas clandestinas, vivas recuperados. Después de doce años, mi madre sigue en su ventana, mirando la avenida o acaso no la mira. Solo repasa sus adentros, no sé si de reojo o de hito en hito, sin pestañear siquiera. Páginas sepias de obsesiones, con un padrastro que le hacía enderezar clavos y clavos, o con mi abuela, la francesa, que destilaba sortilegios, o con su hermano, el insociable que nunca quiso trabajar. Tantos rodeos, me imagino, cuando fue jefa en una tienda, cuando hizo ropa para niños y unos conejos de colores que todo el mundo le elogiaba. Mi hermano enfermo oyó con tifus. Mi padre bueno y derrotado, por tres o cuatro embustes, pero sonriente y luminoso, cuando la fuente era de ñoquis. Ella repasa sus adentros, ochenta y siete años de grises, sigue pensando distraída, y algún acento de ternura se le ha escapado como un hilo, que no se encuentra con su aguja. Como quisiera comprenderla, cuando la veo igual que antes, desperdiciando la avenida. Pero a esta altura, ¿qué otra cosa puedo hacer yo, que divertirla con cuentos ciertos o inventados, comprarle una tele nueva, o alcanzarle su bastón? Vientre y Luz Me incubé en tu vientre, en un solo palpitar, y fui beso, verso y miel a la luz de tu mirar, y aunque a veces creo ver ese nido en mi soñar, veo solo amanecer en la magia del amar. Para mí eres el ángel que me guía al transitar, mariposa, una estrella, constelación en la mar. Tú me arrullas día y noche, tú me estrechas sigilosa, espantando los peligros que algún día he de enfrentar. Es por eso, Madre mía, que aunque se apague mi vida, serás Pascua en mi Adviento, y la luz que mis caminos en el tiempo alumbrará. Ya nunca estaré perdida. Caminaré hacia el horizonte, y atenta escucharé el canto de los ensonteles, y entre tantos nubarrones, mi alma se alegrará. Será entonces tu consejo el que me inspire a continuar. No pensaré esconderme en la amarga soledad. Se llenarán mis mañanas del calor de tu humildad. Y me incubé en tu vientre en un solo palpitar, siendo beso, verso y miel en la luz de tu mirar. Hay un amor inmenso, dulce y profundo, que sea firme en el alma con transparencia. No se compara nada, es infinito. Este amor sobrevive por amor, la misma muerte. Hay un amor hermoso, firme y valiente, inmenso y bello como el mar y el cielo mismo. El fecundo amor que nace por amor, y crece como un lirio, a prueba del dolor lo puso Dios, al centro del abismo. Es este amor tan santo amor, como ninguno. Amor incomparable que no hay dos, el más sublime. Porque en mi vida brilla como un sol, como un limpio lucero. Es el amor de madre al que yo canto, el amor más sincero. Porque en mi vida brilla como un sol, como un limpio lucero. Es el amor de madre al que yo canto, el amor más sincero. Es este amor tan santo amor, como ninguno. Amor incomparable que no hay dos, el más sublime. Porque en mi vida brilla como un sol, como un limpio lucero. Es el amor de madre al que yo canto, el amor más sincero. Porque en mi vida brilla como un sol, como un limpio lucero. Es el amor de madre al que yo entrego, mi corazón entero. Es un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano, Noches Bohemias de Pura Poesía, los abraza con el manto del versar. Tengan todos un excelente día. Gracias. Gracias.